Grupo de Oro Presenta A todas las personas Que van a tener su actividad En esta nueva empresa Para que todos den gloria Al nombre de Dios Y se sientan agradecidos Por su salud Por su capacidad intelectual Y por el servicio que van a prestar A la comunidad Concédenos que este avión Construido por el ingenio Y la habilidad de tus hijos Recorra fácilmente Sus rutas Y transporte a los viajeros Felizmente y sin daño Gracias a tu protección Hasta llegar al término De sus viajes Cabe mencionar que desde abril Se comenzaron a prestar servicios de taxi aéreo Por parte de SAP Con el uso de su aeronave Que es un helicóptero modelo Eco Charlie 130 T2 Con una capacidad de volar hasta 23.000 pies de altura Y a una velocidad de 200 km por hora En cuanto al personal Se destacó que los mecánicos Y el personal encargado de la nave Cuenta con más de una década de experiencia Así como el piloto de la nave Con más de 20 años de vuelo Y el reconocimiento de piloto de helicópteros En Estados Unidos Esto es lo que estamos Un vuelo seguro Un vuelo personalizado Un vuelo puntual Un vuelo sano Ya estamos listos para ver Con imágenes de Julián Camacho E información de Cristian Hernández Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin